La Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo el cuarto examen periódico universal, EPU, sobre los derechos humanos en México, en el cual 116 países evadaron el desempeño del Estado mexicano y emitieron recomendaciones para mejorarlo. Sin embargo, organizaciones civiles denunciaron que México no cumplió con las recomendaciones anteriores y que la crisis de derechos humanos en el país se ha agravado. En conferencia de prensa, el coordinador del área jurídica en asistencia legal por los derechos humanos, Christopher Sánchez, manifestó que México aún enfrenta desafíos para cumplir con las recomendaciones internacionales. Entre los temas más preocupantes se encuentran la desaparición forzada, la violencia contra activistas y periodistas, la movilidad humana, la violencia contra mujeres y la militarización del país. A pesar de los informes de las autoridades mexicanas sobre avances en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, expertos señalan que persisten graves violaciones a los derechos humanos. Más de 300 organizaciones civiles han realizado un análisis exhaustivo y concluyeron que no se ha avanzado lo suficiente en la protección de los derechos humanos en temas como la migración, la comunidad LGBT y la defensa del medio ambiente. En comparación con la evaluación previa realizada en 2018, donde se hicieron 264 recomendaciones, esta vez hubo un aumento significativo, superando las 300 recomendaciones. Esto refleja una profunda preocupación ya que indica que la crisis de derechos humanos en México se ha profundizado en lugar de mejorar.